Música 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 ¡Ahorita, ahorita! ¡Pita la otra! ¡Ay, ay, ay! Yo le cortaba de dos. Ah, ok. ¿Pero por dónde va ella? Ya está llamando. ¡Ay, ay, ay! No, pero ahora es viernes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vaya cualquier día, eh. Nos ponemos de acuerdo, digo, y otro día, otro día, y la tomamos un café acá. Es que ahorita, porque yo casi voy a llegar. Ah, no, no. Nos vemos en el próximo. Péu indifferentes, pero tenemos que estar en tuvia. El próximo. Ayer, es el próximo. ¡El próximo. Gracias.